Hola, ¿qué tal? Yo soy Tami y esto es Luz y Tami. ¡Bienvenidos! En el día de hoy os quiero enseñar este pequeño D, este D-Yourself, esta manera de hacer una jardinera para vuestro balcón, vuestro jardín, vuestra terraza, vuestro X, porque ya está cambiando el tiempo, ya llega la primavera o ya ha llegado la primavera, aunque por calor no es que parezca que sea primavera, porque madre mía, ha estado lloviendo lo más grande, ha estado nevando lo más grande. Hace un frío de cagarse y yo incluso he tenido puesta la chimenea en toda esta semana, de hecho ya no tengo ni leña, porque día y noche la chimenea puesta porque vaya frío colega, vaya aire gélido que te cortaba las manos, la cara, las orejas, todo, todo. Un frío del carajo, aún así estamos en primavera, hay algún día como hoy que hace un poquito de sol y ya estamos aprovechando a seguir reformando lo que es el patio, porque el año pasado no nos dio tiempo a reformarlo entero, hay mucho que hacer en ese patio, al igual que el resto de la casa, pero vamos poquito a poco, ya lo sabéis, poquito a poco, muy poquito a poco. Y en el vídeo de hoy pues os quiero enseñar a hacer esta preciosa jardinera de madera, sabéis que yo las jardineras las hago de madera, ya tengo unas cuantas hechas del año pasado, esta es la primera que hago para las paredes, porque las que hice el año pasado eran para suelo, así que esta es la primera que hago para las paredes, porque también quiero flores en las paredes, quiero flores en todas partes, oiga, quiero flores en todas partes. En este caso os la enseño ya terminada con sus plantitas, esta es una petunia mil flores y estoy haciendo más, estoy haciendo más porque claro, tengo un montón de plantitas por colgar y una jardinera la verdad es que es chiquitita, aquí donde lo veáis y pesa, aún así pesa, es chiquitita. Y la verdad que necesito hacer más porque tengo un montón de floritas por trasplantar, pero bueno, os quiero enseñar esta modalidad, también otra modalidad que vais a ver en el vídeo, que es con una mil flores amarilla, familia de las petunias, como os he dicho, me encantan las petunias y es que crecen lo más grande de cara a la primavera, son muy agradecidas, muy facilitas de cuidar y la verdad que tienen tanta floración explosiva que a mí me encanta. Y ha quedado pues tal que así como podéis ver y en el vídeo de hoy pues os voy a enseñar cómo he hecho esta jardinera, con todas las medidas, con todas las herramientas, con todo para que no os falte de nada, por si queréis hacer vosotros también vuestra propia jardinera, variando en dimensiones si queréis, siempre y cuando os vengan bien, pues aquí tenéis este DIY. Para hacer nuestra jardinera necesitaremos los siguientes materiales, 6 listones de madera sin tratar de 40 por 4,2, un listón para hacer la parte inferior de la jardinera de 40 por 9,2 y 6 listones para hacer el ancho de la jardinera de 6,5 por 4,2. También necesitaremos cola para madera, pintura a base de fibra de caucho, la sur para exterior, en este caso es de color roble, clavos de dos tamaños diferentes, los pequeños para hacer la estructura de la jardinera y los largos para clavar la parte inferior a la estructura de la jardinera, cinta de carrocero para delimitar a la hora de pintar, un taco de expansión del diámetro que vayamos a utilizar de la alcayata de pared, una alcayata para la pared acorde a la medida de la hembrilla y una hembrilla semiabierta para enganchar la jardinera. Y como herramientas vamos a utilizar la sierra circular de posición o un banco de sierra circular, una lijadora eléctrica para madera, un taladro percusor, un nivel doble, un martillo, varias brochas para utilizar el asur y la pintura de fibra y metro. Ajuntamos todas las maderas para poder ponerles la cinta de carrocero y así cortarlas todas juntas y ahorrar tiempo. Lo primero es ponerte protección, guantes y gafas, o sea que no lo hagáis como yo, hacer las cosas bien. Presentamos las tres maderas para ver la altura de lo que será la jardinera y los tacos que irán de refuerzo en la parte interior. Vemos que los sobrantes que nos han quedado de partir las tablas en este sentido nos quedan perfectos. Estos sobrantes son de... Vemos que estos sobrantes son de 10,3. El largo de la jardinera es de, si no recuerdo mal, de 40 centímetros. Y el ancho, pues, lo que es el alto, mejor dicho, de 12,5. Esta tabla será lo que vaya en el fondo de la jardinera, lo que hará de pie de la jardinera, y este tiene una anchura de 9,2 centímetros. La idea es que los laterales vayan aquí. Los tacos que hemos cortado para los laterales, que son de 7 centímetros justos, irán aquí. Y la otra tabla, aquí. Esto será el ancho de nuestra jardinera. Vamos a encolar los taquitos que irán en el interior. Como veis, los hemos cortado a lo largo. Sería esto y esto iría tal que así. Esto sería un taco, pues los hemos cortado a lo largo para conseguir todos los tacos necesarios. Como lo que es el taco de refuerzo va a ir entre el lateral y el larguero, tenemos que contar la separación del lateral. Entonces, tal que así. Y ahí es donde iría el taco. Ahora sí, vamos a aprovechar a ponerle puntas. ¡Gracias! Esa es la negrura del día de hoy. Que va y viene. Que va y viene. Y como no nos damos prisa, viene otra vez. Y llueve la de mi madre. Mis dedos negros, negros, negros. ¡Gracias! Baja el brazo. Pillar, ¿eh? Baja el brazo. No, el... ¡Eso se agarra ahí! No desco. No. Ya. No sé. como tema toca es que le sigues a escar y es que coges así el martillo y no tienes que coger así porque no le tengo aquí está bajando no bajas por la que faltan a ver toda la tarde bajo una caminera baja el codo no te cuesta más hacer así como haces tú que bajar el codo normal a ver baja el codo baja el codo y jardinera hecha este trocín le faltaba la madera así que lo tengo que enmasillar y enyesar vamos a hacerle ahora los agujeros aquí de drenaje y pintarla por dentro barnizarla por fuera y esto es la jardinera está chiquitina porque va a ser para las paredes y tal que así tal que así de hecho va a ir en ese color tiñido que es color roble si no recuerdo más pues esto es la jardinera en media horita y finalmente vuelta a llover otra vez bueno las jardineras ya están hechas hemos hecho dos en el día de ayer hemos hecho otra más hoy el cielo pues está azul precioso acabo de hacer una barbacoa y ahora pues es momento de trabajar una barbacoa y ahora pues está Bien, pues jardineras ya listas, ya están las dos lijaditas, las dos perfectas, suavecitas, bonitas, aún así tiene recovecos porque son rastreles, realmente no son listones, son rastreles y así queda como más rústico, más natural para hacer juego con estos rastreles que tenemos ahí puestos en la pared y esa jardinera que estaba hecha con palés que me había regalado un compañero. Tercer día de hacer las jardineras. Vamos a hacer lo que son los agujeritos para poder colgarlos de la pared, todavía no las he pintado por la parte de adentro, pero vamos a hacer ya el tema de los agujeritos, perdón, a 7 centímetros de distancia desde cada lado. Y nosotros vamos a utilizar dos de estas que no sé cómo se llaman porque las tenía en casa y bueno, creemos que van bien para su finalidad y quedaría tal que así. Gracias. 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 Tengo aquí lo que es la cinta de carrocero porque voy a hacer el perímetro para no manchar lo que he barnizado en el día de ayer y de antes de ayer y vamos manos a la obra. Gracias. Bueno pues entre que seca y no la primera capa de pintura las he colgado para que sequen así a la solana al sol y ya mañana pues ya le daré la segunda capa tiene que secar 24 horas entre capa y capa así que nada tres días más para terminar las tres capas de pintura que le quiero dar y luego ya podré trasplantar todas estas petunias preciosas que irán para esas dos jardineras hola buen día de jueves es jueves día 21 de abril jardineras terminadas jardineras por fin listas y terminadas nos vamos a acercar un poquito jardineras por fin listas y terminadas tengo aquí todo el meollo para trasplantar ya varias de las petunias mis guantes que los voy a estrenar hoy los he comprado hace un año y los estreno hoy todavía qué bonitos de fluir podios no puede ser menos para mí no puede ser menos para mí jardinera lista jardinera terminada tengo que quitarle el papel este protector le tuve que hacer más agujeros porque tenía pocos agujeros de drenaje así que le tuve que hacer más y un poquito más grandes porque al pintarlo siempre empequeñecen un poquito ahí en el cubo tengo una mezcla de mantillo y tierra y tierra vegetal para trasplantar y lo del bol es lo que vemos aquí el pinaster el pinaster que es fibra de coco en taco fibra de coco en taco que la he tenido remojada y entonces ahí la tengo ya remojada desde la marca pinaster me costó 3,90 y nada tengo también esa tela negra es para poner en el fondo de las macetas no es tela anti hierba ni nada ni nada de eso es simplemente una tela especial para para jardineras para que no se no se caiga entre los agujeros de drenaje lo que es la tierra en la bolsita de plástico tengo cucho de caballo tengo un cuchito de caballo porque cuando salgo a pasear y veo el cuchito de caballo pues me lo cojo le va fenomenal para las plantas son las que tienen ya lo puse todo el año pasado en todas esas plantas y este año es tan increíble de bonitas y la verdad que a mí no me da vergüenza me llevo los guantes me llevo un par de bolsas si encuentro cucho de caballo yo me lo cojo me lo traigo a casa lo dejo secar y me va fenomenal tengo perlita también de la marca pinaster y hummus de lombriz de la marca del lid porque está muy bien de precio normalmente cuando llegan las temporadas de primavera que empiezan a salir todas las flores la venta de flores suelen poner muy bien lo que es el tema de los sacos grandes de tierra vegetal y el hummus de lombriz muy bien de precio nada muy bien de precio allí tengo la otra jardinera y en esa bolsa tengo las piedras que voy a poner en la parte de abajo de la jardinera así que nada toca trabajo de trasplantar y vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Bueno, espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado No olvidéis de darme un gran like Porque yo me voy a sentir inmensamente agradecida de todo ello Si vosotros preferís jardineras de plástico o jardineras de cemento Como ya me han dicho en alguna ocasión Decidme por aquí abajito que os ha parecido todo esto Y nada más, gracias a todos por verme Gracias por seguirme Sabéis que os podéis suscribir por aquí abajito Os va a salir lo que es el letrero de suscribiros Darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades de los vídeos que voy subiendo Que no son muchos, la vida no me da a ellos Sé que siempre pongo la misma excusa en los vídeos Pero es que es verdad, la vida no me da a ello Y tengo que ir preparando vídeos poquito a poco Me lleva mucho tiempo que exactamente realmente no tengo Independientemente de eso Espero que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos Y sobre todo eso, que os haya gustado muchísimo Una vez más, gracias a todos por verme Gracias por seguirme y nos vemos la semana que viene Venga, cuidaos mucho Chao